Hola, soy la doctora Célida Gómez del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil y les voy a platicar sobre la maestría en proyectos para el desarrollo urbano. La maestría en proyectos para el desarrollo urbano es un programa profesionalizante que atiende problemas urbanos de diversa índole, como pueden ser problemas relacionados con la vivienda, con la movilidad urbana, problemas relacionados con la gestión y la organización de los espacios públicos a la calidad de los mismos, una diversidad de problemas que pueden estar vinculados entre sí o que pueden de alguna manera impactar de forma negativa en la calidad de vida de los usuarios o quienes vivimos en esta ciudad. Lo que caracteriza a la maestría en proyectos para el desarrollo urbano es que abordamos los fenómenos urbanos desde diversas disciplinas, como son por ejemplo la sociología, para entender un poquito cuáles son las dinámicas sociales en un contexto específico, la economía que tiene que ver justamente con todas estas dinámicas económicas, el marco jurídico que nos permite de alguna manera entender como cuáles son las relaciones entre la normatividad y lo que está pasando en la ciudad, ver realmente que desde la lógica jurídica que se puede hacer y desde una lógica ambiental que evidentemente lo que busca es comprender un poco más como cuáles son las cualidades del ambiente y las relaciones con, en este caso, los sistemas sociales. La importancia de cursar un programa como este, como la maestría en proyectos para el desarrollo urbano, es que las ciudades son altamente cambiantes y por lo tanto la problemática que vemos en estas también lo son. Basta por ejemplo con poner como referencia a lo que hemos vivido recientemente con el COVID-19 que ha afectado fuertemente no solamente la manera en la que nos movemos en la ciudad, por poner un ejemplo cualquiera, la forma en la que vivimos en ella, la forma en la que disfrutamos los espacios públicos. Si tienen dudas o si quieren conocer más de la maestría en proyectos para el desarrollo urbano, los invitamos a que nos visiten aquí en la Universidad Iberoamericana. De igual forma pueden seguirnos en todas nuestras redes en donde estamos publicando información ya sea de eventos importantes, de conferencias o de clases muestra, incluso de sesiones informativas que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.